Controlaba todos los chismes y todas las historias de las amigas y amigos y es que no lo aguantaba ya, Miriam controla ya que donde estamos, no sabemos como conseguir su fuente de información todos nuestros libres, vengan de infusiones, ellas nos conocen y tienen varias versiones pero no, no podemos aguantar la más Miriam controla Miriam controla Miriam controla Miriam controla El que sos de Miriam, sale de su casa Deja y te queda de todo lo que pasa, nos viene a todo bajo su control Miriam controla 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 ¡Gracias!